La diputada Jimena La Torre. Una palabra. ¿Sí, me escuchan? Sí, la escuchamos, diputada. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias a los miembros del Poder Ejecutivo, al ministro, a la presidencia de Cámara y a la presidencia de Comisión. Voy a adherir al estado de situación descripto por el vicepresidente de la Comisión, Ligerio, para ser breve en la exposición y aprovechar los minutos que nos tocan a cada uno y pasar directamente a las preguntas. En cuanto a la planificación, en este escenario que comparto en cuanto a la descripción y el diagnóstico, y siendo transversal a las distintas actividades productivas, industriales y comerciales, la crisis que estamos atravesando como producto también de las medidas tomadas para mitigar y dar solución a la crisis sanitaria, como es el caso, por ejemplo, de las pymes destinadas a la actividad turística, las pymes prestadoras de servicio al sector petrolero, las autopartistas también, solo por nombrar algunas de las que mayor incidencia tienen en cuanto al empleo, a la mano de obra que utilizan en nuestro país. La pregunta es, ¿cuál va a ser la priorización o la planificación estratégica que se adopte para reabrir la economía en un escenario de post-pandemia y reactivar progresivamente todas ellas? Si se va a hacer en función de un criterio de segmentación, atendiendo a la afectación de cada una de estas en particular y las características del sector, o si por el contrario va a haber una planificación general que contemple todos los sectores con criterios uniformes. En cuanto al empleo, la pregunta es sobre en qué y en cómo y cómo se está trabajando desde el Ministerio en forma coordinada con los demás actores vinculados con competencias y autoridad de aplicación en la materia, para lograr reducir tiempos para transparentar los criterios de selección de los programas y en síntesis para hacer aplicables todas estas medidas que se han tomado, pero que en algunos casos en la práctica aún no han llegado a concretarse. Y en particular, si se llegarán a otorgar estos beneficios de las últimas medidas adoptadas para cubrir la asistencia de sueldos en los salarios del mes de abril. La otra pregunta es respecto al nuevo decreto, al 376, y teniendo en cuenta los datos oficiales del CIPA y lo dispuesto por el artículo 4º de este 376, que el salario complementario alcanza el 50% y tomando como promedio del mismo un salario medio, los fondos alcanzarían para cubrir solo un 40% de la masa salarial de las empresas inactivas. La pregunta es cómo se prevé asistir a las empresas para afrontar el pago del restante 60% de los trabajadores y accediendo o entendiendo que se iría a un esquema de financiamiento mixto, cómo se prevé entonces actualizar el sistema de los créditos, ya que muchas pymes en este escenario y con la normativa anterior no han resultado sujetos de crédito y aquellas que utilizan la negociación de cheques para financiarse en un escenario donde en abril el 75% de los cheques han sido rechazados, tampoco pueden tener este recurso, ¿no? En cuanto a la asistencia crediticia también, y en línea con la pregunta anterior, la pregunta es cómo se van a precondizar el sistema de créditos para pymes, habida cuenta de que se ha reconocido, intícitamente con estas nuevas medidas, que las medidas han tomado con anterioridad no tuvieron el alcance esperado. En particular, en cuanto a las empresas del primer anillo de las autoparkistas, bien sus titulares son argentinos y tienen muchos años en el rubro, las estructuras societarias prevén la participación de capitales extranjeros, ya que ha sido política de las empresas terminales exigir esta condición para dar órdenes de trabajo y esto lleva a que no se encuentren dentro de las condiciones establecidas para las pymes. La pregunta es si hay posibilidades de incluirlas, ya que también están asustadas por la crisis. En la materia impositiva, el artículo 3 del decreto 376, que modifica el 6 del decreto anterior, nos habla que se puede acceder a uno de los siguientes beneficios. Por tiempo, diputada. Ya termino. Número 2, incisos. La postergación de los vencimientos para el pago de contribuciones patronales y el inciso B, la reducción de hasta el 95% de estas contribuciones para el mes de abril. La pregunta, o en realidad la aclaración, es sobre si este beneficio es incluyente y en el caso de que así lo puede, si la opción del inciso B se entiende como suficiente, a pesar de que se concribe el plazo solo al mes de abril, cuando la paralización, muchas veces, anteriormente, se extiende mucho más en el tiempo e indefinidamente en algunos casos. Muchas gracias. Muchas gracias.